hola amigos como están hoy vamos a hacer el unboxing de el Funko Pop de Tom y Jerry vamos a abrirlo vamos a abrir esta bolsa que me la compré si quieren comprarla aquí en la diapositiva vas a chingas es aquí está vamos a abrir a Jerry ahí ya se abrió aquí se abre aquí puedes ver a los que faltan vamos a abrir aquí está Jerry aquí está Jerry él utiliza una gorra él utiliza también esto este pues está bien chido este Jerry y también aquí en el Funko Pop se puede ver que aquí está Tom y Jerry pero no se alcanza a ver y así así también se puede ver la parte de atrás su cola y su cara y si me encanta tanto el Funko Pop pero es hora de que la ponemos ahí porque ya o no 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 es cierto era un Funko Pop que me encantó y vamos a abrir la carta vamos a ponerlo y vamos a grabar vamos a planearlo porque ya se acabó el video solo es un corte bueno, adiós chicos